¡Buenas noches! Muy buenas noches. Comenzamos con los titulares del día. Tras la lluvia de comentarios en Twitter, Mariló Montero anuncia acciones legales contra los señores LOL y WTF. Un perro pisa a una mina antipersona y evidentemente no le pasa nada. Cierra, tras su estrepitoso fracaso, el primer cuarto oscuro para homosexuales invidentes. Gallardón dice que aprovechará su salida de la política para ponerse en forma e intentar dominar el mundo. Tiempo ahora para medio ambiente. Greenpeace comenzará a criar socialistas en cautividad. La fuerte caída de afiliados que deja a los socialistas en peligro de extinción ha llevado a Greenpeace a trazar un plan para intentar recuperar esta especie. La buena noticia es que parece que ya han conseguido la primera cría. Cataluña irá a su rollo. Con estas palabras, Artur Mas ha dejado claro que tras la suspensión de la consulta, Cataluña irá un poco a su puta bola. No avisará a qué hora vuelve a casa, irá vestida como le dé la gana y si el gobierno central le recrimina algo, reaccionará de este modo. Llega la nueva moda que arrasa en internet, el cine porno político. Este nuevo género de porno acercará a la política a los más salidos con títulos como Caramba con el diputado que grande tiene el escaño, el PSOE, el PSOE, el PP y otras cosas del meter, o fue al parlamento y se la metieron al momento. Y última hora, el Papa hace un nuevo gesto aperturista de la Iglesia ordenando sacerdote a una monja con bigote. Nos amplía la noticia nuestro experto en general. Buenas noches, compañeros. Efectivamente, aquí tenemos la noticia original y aquí tenemos la noticia ampliada. A grande. Muchas gracias, compañero. Hasta aquí en el aire, 24 horas para más información, a buscarse la vida cada uno a su casa. Buenas noches.